Hoy en la sección del Colegio de Procuradores de Burgos nos acompaña Carmen Velázquez Pacheco, colegiada desde hace 30 años y decana durante 8 en la legislatura inmediatamente anterior a la actual. A Carmen le tocó afrontar dos grandes cambios de la procura a nivel organizativo, la nueva oficina judicial y la plataforma Lexnet. Carmen, no me equivoco, ¿no? Gracias por acompañarnos. No, no te equivocas. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Carmen, pues seguimos conociendo más de cerca a la figura del procurador, que es en ocasiones desconocida. Y la acercamos a todos nuestros oyentes hoy desde aquí, desde Vive Radio Burgos. Comenzamos, si te parece. ¿Qué requisitos son necesarios para ser procurador, Carmen? Pues mira, para ser procurador lo primero es ser licenciado en Derecho, ahora graduado en Derecho. Obtener el título de procurador, expedido por el Ministerio de Justicia, que ahora, para poder conseguirlo, tienes que cursar el máster de acceso a la procura. Después, colegiarse, bueno, realizar el examen de Estado, el examen de acceso, y prestar juramento o promesa ante el órgano que corres en el lugar donde se encuentre tu despacho principal. ¿De cuántos años podríamos estar hablando? Depende mucho, imagino. Cuatro años de grado, de grado de Derecho, un año de máster de acceso, y dependiendo de cuando, de aprobar el examen de acceso. Entonces, bueno, pues se te puede poner en este momento, pues serían unos cinco o seis años, dependiendo de cuando apruebes el examen. Esto no ha sido siempre así. Esto es así desde que se aprobó, desde que la legislación educativa española se adecuó al Plan Bolonia. Entonces, hasta entonces, igual que los abogados, nosotros hacíamos la carrera de Derecho, sacábamos la licenciatura, y ya nos podíamos colegiar directamente. No hacía falta que hiciéramos ningún máster, ni que hiciéramos examen de acceso. ¿Y esto ha cambiado? Esto ha cambiado bastante. También es cierto que el grado y la licenciatura de Derecho que nosotros estudiamos en su día son diferentes, son muy distintos, y precisamente al reducirse la carrera a cuatro años, pues se estableció la obligatoriedad del máster para el acceso. Carmen, ¿dónde puede ejercer la profesión el procurador de los tribunales? Pues mira, hasta hace relativamente poco, hasta la reforma del 22 de diciembre de 2009, el procurador solo podía ejercer en el partido judicial en el que estuviera dado de alta, en el que estuviera colegiado. Por ejemplo, yo me colegié en Burgos y yo solo podía ejercer en Burgos Capital. Si te colegiabas en Madrid, solo podías ejercer en Madrid Capital. Esto cambió y revolucionó nuestra profesión, porque se suprimió la territorialidad, que era lo que nos ascribía un partido judicial concreto, y ahora, en este momento, podemos ejercer en cualquier partido judicial de España. ¿Esto cómo ha revolucionado? ¿Mejor o peor? Pues podemos decir que ni bien ni mal, sino todo lo contrario. A ver, mejor porque te da la posibilidad de acceder a otros tribunales diferentes, sobre todo en instancias superiores. Por ejemplo, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, cosa que antes, nosotros estando en Burgos, por ejemplo, no podíamos acceder. Nos quedábamos en la Audiencia Provincial, que era el Tribunal Superior que había aquí, o en el Tribunal Superior de Justicia. A partir de la supresión de la territorialidad, podemos acceder ya a las últimas instancias. O podemos llevar pleitos en cualquier lugar de España, sin ningún problema. Peor, porque realmente la profesión del procurador está muy ligada al día a día del tribunal. Entonces, es fundamental que nosotros acudamos todos los días a la sede de los tribunales, porque es ahí donde vamos a ejercer nuestra labor fundamental, que es agilizar los procedimientos, facilitar las cosas al ciudadano que se ve obligado a acudir a la justicia, que nunca es un plato de gusto, porque nadie acude a la justicia porque le guste, sino porque es realmente necesario para él. Es como cuando vamos al médico, no vamos al médico a pasarlo bien o porque queremos. Es por necesidad. Conocimos la semana pasada, Carmen, en esta misma sección de la mano del decano del Colegio de Procuradores, Elías Gutiérrez, vuestra función. Pero, ¿cuál es la intervención del procurador ante los tribunales? ¿Estáis en estrecha colaboración con los abogados? Totalmente. Nosotros estamos… Bueno, te podría decir, por ejemplo, que las funciones fundamentales de un procurador es ejercer la representación y, de hecho, tenemos la representación del ciudadano o de la empresa o de las sociedades en exclusiva. Cuando no interviene un procurador, el abogado ejerce la defensa, pero el ciudadano o la empresa tiene que representarse a sí mismo. Es decir, los escritos o los acuerdos tienen que ir firmados por el ciudadano. En el caso de que haya un procurador personado, es el procurador el que asume la representación íntegra y hace cualquier gestión en nombre de su cliente. Esa sería la mayor diferencia, la función primordial. ¿Qué hace también el procurador? Pues garantizar la protección de la igualdad de las partes en la complejidad de los procesos judiciales. ¿Qué pasa? Que, queramos o no queramos, la administración de justicia es un mundo muy complicado. Tiene una gestión muy farragosa. Estamos sujetos a plazos. La interpretación de las leyes es muy complicada para el ciudadano de a pie o entenderlas. Entonces, para eso estamos nosotros, para velar que los intereses de nuestro cliente estén absolutamente defendidos, incluso frente a su propio abogado defensor. Porque nosotros velamos en que el interés del cliente no se pueda manipular de ninguna manera. Entonces, eso es una de las funciones también principales. También examinamos, realizamos un seguimiento, pues todos los escritos que se presentan, por si hay algún fallo, tenemos que velar porque esa presentación de escritos y el cumplimiento de los plazos se cumplan perfectamente y no haya ningún problema, porque eso podría ocasionar una indefensión al ciudadano o incluso una responsabilidad civil nuestra. Entonces, ahí también estamos velando siempre porque todo vaya bien. Y también realizamos la ejecución de las resoluciones judiciales. Es una de las funciones principales de los procuradores. Una vez que se dicta una sentencia o una resolución, un auto, hay que ejecutarlo. La justicia no sería justicia si las resoluciones no se ejecutaran. Y ahí entramos nosotros de lleno. Entramos nosotros de lleno porque es en el ámbito de la ejecución donde más facultades y más competencias tenemos. Tenemos la ejecución de los embargos, los lanzamientos, la expedición de oficios y la tramitación de los mandamientos. Todo en colaboración con el órgano judicial para que la ejecución se lleve de la forma más rápida posible para evitar perjuicios al ciudadano. Otra de las funciones que nosotros tenemos también es colaborar con los abogados, como decíamos. Pues porque es muy importante, ya dado el volumen, el abogado está para la defensa técnica. Dado el volumen del trabajo que pueden llegar a tener, ellos no pueden estar en los aspectos meramente formales. Nosotros por eso somos técnicos en Derecho Procesal, porque somos los que llevamos lo que es la tramitación del procedimiento. No entramos en el fondo del asunto, pero sí entramos perfectamente en la forma, en los requisitos legales para poder presentar un escrito, si se cumplen, si no se cumplen, el pago de las tasas judiciales, que es un requisito indispensable, o de los depósitos para recurrir, todo ese tipo de cosas que el abogado no podría estar porque está a lo que tiene que estar, que es a defender a su cliente o a defender los intereses de su cliente. Entonces estamos nosotros para facilitar esa defensa y para velar que esa defensa se realice correctamente. Carmen, si te parece, vamos acabando la sección de hoy con un tema que es muy relevante, muy importante y muy interesante, porque ¿está vuestra labor alejada de las nuevas tecnologías o han sido las nuevas tecnologías las que han hecho cambiar vuestra manera de trabajar? Las nuevas tecnologías han revolucionado nuestra profesión totalmente. Nosotros desde el año, voy a decir que desde hace 17 años exactamente, que es más o menos que se implantó el sistema telemático de comunicaciones, que es el Exnet, nosotros hemos estado en primera línea desde el primer momento, es más, o sea, los protocolos, Burgos fue un programa piloto en todo el Estado con el Exnet y los protocolos que se hicieron en su momento, se hicieron en colaboración conjunta con la Judicatura, la Administración de Justicia, Fiscalía, la Abogacía del Estado, los procuradores y los abogados. Y los procuradores aquí fuimos una baza fundamental, porque es que éramos los primeros afectados, éramos nosotros los primeros usuarios que íbamos a utilizar el sistema telemático. Ahora esto ya quedó como en la prehistoria. Ahora tenemos expediente digital, plataformas innumerables de acceso para la comunicación con los juzgados, como Acceda, Justicia o como las plataformas de los registros de la propiedad o del registro mercantil, el registro concursal, todo eso lo tenemos que manejar nosotros, incluso todas las plataformas de la Junta, de las comunidades autónomas, cuando tenemos que realizar embargos, cuando tenemos que llevar mandamientos a los registros, hay que pasar y liquidar todos los impuestos, pues todo eso lo hacemos nosotros ya de forma telemáticamente, con nuestra firma electrónica y además somos colaboradores necesarios con la Agencia Tributaria, en el tema de la liquidación de las tasas judiciales y con cualquier otra Administración. Vamos, que si el papeleo era poco, ya... El papel cero, que nos han vendido, todavía no ha terminado, pero sí que es cierto que ya los expedientes o los despachos ya son todos digitales, ya no existe la carpeta de papel, eso ya pasó a otra historia. Pasó a otra época. Pues Carmen Velázquez Pacheco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección del Colegio de Procuradores de Burgos una semana más. Nos vemos con otro invitado el próximo lunes. Gracias, Carmen. Muchas gracias a ti. Adiós.